Saludos a mi gente, mi people soy Anzo Hola amigos, ¿qué más que hacen? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Y yo, sí, súper bien Porque vamos a reaccionar a un video Nuevo de Mexor, escuadrón de águilas Ayer hicimos el video De México, ¿cómo se llama? Sí, el grito de El grito de guerra, ese espectacular Video, lo dejamos allá arribita Ahí les va a aparecer para que ayer lo vean Qué reacción tan épica, qué videoazo tan bacano Tan chido como irían ustedes amigos Espectacular, y como les dijimos que nos había Gustavo de verdad mucho el tema de la historia Mexicana, no era molestando, entonces queremos Ver uno que nos recomendaron, que es escuadrón de águilas Me imagino que es el de escuadrón 201, asumo yo que debe ser Ese porque pues, ¿qué más? Exactamente Pues vamos a verlo, sin más ni más Sin más ni más, empecemos Uy, sí, es una gran canción Es una gran canción, amigos A ver, ya me gustaría tener Ese disco Next up Oiga amigos, como haríamos nosotros Me gustaría tener ese disco, de verdad que sí Está muy chévere, sí, sí No, y que Toda la música la canta con el corazón El CD o DVD Donde arrancamos Escuadrón de águilas Su madre, es de la Segunda Guerra Mundial, mira Oiga, está el de la escuadrón ese Uah Todo así, todo película Todo videojuego Música muy bacana, es que los ritmos 939 inicia un conflicto global Cambia el mundo para siempre Segunda Guerra Mundial La elastica nazi sobre Europa se impondrá Los aliados no esperaban Represalia tan brutal Mal Operábamos en la revolución El petróleo se buscaba y se logró la expropiación Con sus sangre y cicatrices Es mi razón se levantaba Pero ataques y amenazas Eso no se lo esperaba México abogaba por la paz entre naciones Donde andando en deserraigo Sus recientes anexiones Sin ser superpotencia Levanta fuerte la voz Austriacos y polacos Libertad para los dos Después dichas amenazas Acaban en agresión Submarinos alemanes Atacan a la nación La tensión se respiraba En todo este territorio Un de buques mexicanos Sin motivo, eso es notorio Al otro lado del mundo Japón atacó las bases Llamamos, rodeó la orden Atacan los kamikazes Los gringos sufrieron bajas En las islas de Hawái Los nipones los embisten Al grito de ¡Honai! Por vecinos de los champis Mi nación se alertaba Cien mil charros con coraje Y con valor se preparaban Bien armados con caballos Pistolas y con machetes Esperaban firmemente A nazis y japoneses Cualquiera defiende así Hoy su bandera Se necesitan fuerza Carácter y valor Como quieras Protegieron a su tierra Las águilas aztecas Se merecen Que Vaina tan teta Los soldados aceptaron Su muerte para vivir Su coraje Es el que nos inspira Para unir hoy nuestras fuerzas Y levantar al país Nuestro presidente Manda un documento En protesta Indemnice nuestros daños Esperamos la respuesta Las potencias adversarias Omitieron la advertencia Gritan todos los patriotas A la guerra y sin cremencia De todos los rincones De nuestra gran nación Se enlistaron con patriotas Para esta operación El pacífico El destino Incierta la ubicación Mexicanos muy valientes Los guerreros por convicción En el 45 arribaron a Filipinas Una nación hermana Se encontraba hoy en las ruinas En Manila Los aliados recibieron con honor A las águilas aztecas Que lucharon con valor El escuadrón ya lo sabía Que era un rival muy peligroso Aguerrido y conocido Por terrible y poderoso Pero 30.000 También supieron del poder Que el escuadrón 201 Allí les evoca her Destruyendo infraestructura Armas con voces y refuerzos Su destreza por el aire Como aguilas en el viento Con misiones siempre Tentaderamente peligrosas Como el bombardo en picada Con acciones asombrosas Terminó la guerra El sufrimiento y el dolor Hay laureles de victoria También sepulcros de honor Con aplausos monumentos Festejaron con euforia Y las águilas caídas Quedan en nuestra memoria No cualquiera Defiende así con su bandera Se necesitan fuerza Carácter y valor Como quieras Protegieron a su tierra Las águilas aztecas Se merecen nuestro honor Esta fase De la historia nos olvida Los soldados aceptaron Su muerte para vivir Su coraje Es el que nos inspira Para unir nuestras fuerzas Y levantar al país Que impresionante este tema Escuadrón 201 águilas aztecas Oh muy ásperos Muy intenso Esos manes Muy Muy héroes Que nuestra gente de Mexor Hace unas canciones Increíble Estoy No sé No sé por qué estoy más Más Apasionada Así por saber más de Mexor O saber más de la historia Mexicana Porque es que Estos manes son Son muy buenos Unos cracks Es que lo hacen muy bien Yo no sé Yo soy sorprendido Porque cada vez que escucho Una canción de estas Cada vez que digo Que gente para romperla No igual me perdonarán Pero no No me dejó completa La historia Quiero saber más Quiero saber más Del escuadrón 201 Me quedaron muchas dudas Porque Porque se metieron a la guerra O sea Porque iban detrás de Estados Unidos O porque les iban a invadir a ellos A eso me refiero Si ves O sea No explicaron Si explicaron Que les tocó Dice para Filipinas Que allá los recibieron Al escuadrón 201 Y que muchos cayeron Y ellos combatieron Contra Japón y todo Pero realmente no me queda claro Por qué se fueron ¿Qué pasó? Está muy genial chicos De verdad que Muy bacana esta canción De verdad Muy chévere Qué canción sota Me gustó mucho El arte O sea Todo lo que es La pieza gráfica El sonido Cada una de las imágenes Que aparecen en el video Uff Impresionante Yo estaba Embobado Viendo todo esto Que estaban mostrando Y porque se veía muy bien O sea Yo no sé Estos manes Cómo hacen esto Pero les queda impecable Por ahí hay un Un suscriptor No sé De hecho Que el último El último Integrante Del escuadrón 201 Falleció hace poco Sí es verdad O sea ya quedaron Todos los que fueron Del escuadrón Se han ido Todos los del escuadrón 201 No fueron los que se fueron A combatir contra Japón O es que era un escuadrón Y se dividieron ¿Cómo es el cuento? Cuéntenos ahí En sus comentarios Cómo es el tema Bien del escuadrón 201 Uy es que es muy teso La verdad Sí está muy genial La verdad Que hay como Con las ganas de saber más Sí Que picada Que pasó Que no sabemos Así como muchas cosas Está muy genial Impresionante Pues chicos Eso es todo Les queríamos simplemente Dejar este Esta canción Porque realmente Sí como les dijimos ayer Nos está encantando Todo este tema De México De lo que fueron Sus guerras Para nosotros Relativamente nuevas Y pues saber más De este grupo O este hombre No sé qué es México ¿Eres como el grupo? Amigos ¿Recuerdan que hicimos La de México La primera de México ¿Cómo se llama? Grito Grito de guerra Ahí que arribita Para que también vayan Lo busquen Lo vean Porque nos quedó muy Muy chévere Apoyarnos con ese video También Dejen el like También a ese video Este también Está muy bacano Recuerdo que te lo muestro El canal secundario Esto es para que se despierten Que les veo como dormidos Tim Despiértense Este canal secundario No vieron a tierra Y no sé qué Para que vayan Le den like Y se suscriban también A este canal secundario Es un canal backup Por si algo pasa con este Ahí estaremos Y de inmediatamente Inmediatamente Amigos Estamos hablando Mucha suerte Cuídense Ojo Vienen nuevos videos aquí Nos vemos Chao Chao